Se preparan las niñas para la partida. Aquí preparadas entonces, Guismar Amaro, Stephanie Cuevas, Susana, Carolay y Génesis, cada una representando a sus escuelas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pensa la salida fecha! ¡A la espera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven a encabezando Caroline del Estado de Agua! ¡Aquí van! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!